El 5 de octubre de 1988 fue un día increíble. Primero era la primera vez que yo iba a votar. Me levanté y por supuesto partí. Fue lo primero que hice, muy nerviosa y muy contenta a la vez. En la noche me fui a mi abertamento a escuchar los resultados en la televisión. Yo por otro lado ya hablaba con mi padre, que estaba en el suyo. Él muy enojado escuchando los resultados y viendo que entregaban las cifras. En un momento dijo que se iba a costar, que no quería saber nada más porque otra vez la dictadura no iba a poner el pie encima y nos iban a engañar y íbamos a seguir mal. Yo seguí muy nerviosa pegada a la televisión, escuchando esta alta hora de la madrugada hasta que finalmente tuvieron que reconocer que él no había ganado. Hasta el día de hoy se me paran los pelos recordando ese momento. Llamé gritando a mi padre y le dije, papá, al fin, al fin ganamos. Se van a ir estos milicos de una vez por todas. Él no voy a llamar de alegría. Es un momento que no se me va a olvidar nunca, nunca, nunca.